Buenos días, cuadrilla, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a lo que supongo que se puede considerar el primer vlog más Yo este año, diarios yo nunca he hecho, así que eso descartado Semanales no creo que haga porque me vuelvo loca Lo que sí voy a hacer es algún vlog más suelto Pues cuando vayamos a hacer algo interesante Vea, bastantes vlogs tenéis de mí al ordenador haciendo cosas, ¿no? Uy, la batería, empezamos bien Es que, espera, la voy a cambiar porque os quería contar una cosa ¿A dónde vamos hoy? Y os lo tengo que contar ahora, que no está la marida porque es una sorpresa para ella Así que dejadme cambiar la batería y os lo cuento Uy, Abelino, Abelino Mirad, qué bonito todo de Navidad Ya subí el vídeo decorando por Navidad Es que vengo a buscar el libro que precisamente Ay, no lo tengo aquí, lo tengo Ah, está aquí, míralo A ver, espera, que esto es muy bueno, pero poco práctico Voy a coger este libro A ver si no se da cuenta Ay, el barquito La marida de que aquí falta uno Bueno, aunque la friki que se da cuenta de que hay huecos en los libros soy yo Pero yo creo que si lo pongo así No se da cuenta Y ahora os explico por qué he cogido Ahí está Este libro Y para qué me lo llevo Perdón porque me he dado cuenta que llevaba el dedo puesto encima del micro de la cámara Siempre hago lo mismo Bueno ¿Por qué he cogido este libro? Sabéis que la marida y yo somos super fans de Aquí no hay quien viva Este libro lo escribió Javi Yo le conocía de redes sociales y coincidimos en algún evento Me encanta Él de hecho fue el que me mandó el libro Y esta tarde he visto en redes sociales Que en la Academia de Cine Hay una proyección y una charla Sobre Aquí no hay quien viva Se va a proyectar el episodio de la peli de miedo Que creo que es el 9 de la primera temporada Y van a estar en la charla Javi, el autor del libro Alberto y Laura Caballero Que son los creadores de la serie Bueno, el productor y la directora Y del elenco van a estar Loles León, Luis Merlo, Daniel Guzmán y María Adánez Es decir Paloma, Mauri, Roberto y Lucía Para que no se sepan los nombres de los actores Y piensen los personajes Y la marida no lo sabe Solo le he dicho que esta tarde vamos a una cosa Así que esta tarde iremos a esto Muy guapo Me voy a llevar el libro A ver si hay ocasión a que me lo firme alguien Y ya le paso un saludo a Javi La última vez que le vi Fue en media pack O algo así se llamaba Segadito No me acuerdo No me acuerdo que evento era En fin Pero antes de ir Yo tengo que hacer cosas De hecho estoy viendo 90 de fiancé Y tengo que grabar Os voy a ahorrar todos los planitos estos Así que ya os lo dejo dicho Para cuando salga este vídeo O sea Ya habremos ido Obviamente Que susto Me he cambiado el sonidito De la De los mensajes Bueno Pues eso es lo que vamos a hacer esta tarde Pero yo tengo trabajo que terminar primero De hecho me voy a quedar ahí pillada Porque tendría que editar El de precisamente El de decorando de navidad Para subirlo mañana Pero bueno Así que voy a terminar Lo que Lo que tengo que hacer 90 de fiancé Que está esto Que arde Pero os lo quería contar Antes de que volviera a ella 346 minutos más tarde Oh 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 La da 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 Oh 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 La da 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 Oh 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 La da 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 Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah I spend my time running around Keeping people pleased But this is my favorite holiday It's a chance to start over new Cause I missed you so I'm letting go of everything but you These are the good times with you Baby this year It's just gonna be you and me Hang by the fire and chill Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh and I've been long to hold you close Forget about everyone else Isn't this how it's supposed to be Making our Christmas memories Oh oh La da 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 Oh 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 La da 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 Oh 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 La da 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 Making our Christmas memories A la paña o maquillaje Ya me he cambiado Voy a cerrar aquí fuera Para que no me Ay Para que no me juega las luces Que luego ya sabemos lo que pasa Y A grabar 90 day Al final me pilla el tiempo Parezco una de esas Tik Tok que es de Ay me tengo que arreglar Para seguir corriendo Pero ya lo tengo Todo preparado Así que 90 day 346 minutos más tarde Terminado el 90 day Os enseño outfit Basiquísimo Comodísimo Calentísimo El vestido Camisero De Asus azul Con un cardigan Gris Unos leotardos De H&M Y estas Botas Calentitas Comodísimas De Amazon Ahora Sencillita Como una arena del cole Ya es casualidad Encontrarnoslo por aquí Mira Luis Merlo Bienvenidos a la Academia de Cine Y a las actividades de su fundación Y muchas gracias Javier P. Martín Por estar con nosotros En esta presentación De los 20 años De una serie mítica De la televisión en abierto Como fue Aquí no hay quien viva Tú has escrito este libro Que llama por la cuarta edición Que se dice pronto Para no ya ver esta aquí ¿Qué estás diciendo? Es que estaba limpiando las escaleras Y he vivido unos lamentos muy chungos De la niña Hasta que se quemó Hace muchos años Oye Emilio Tú no estarás fumando Hierbas de esas raras ¿No? Que no, que no Que era espantoso Que era claramente Un muerto manifestándose Uy, un muerto ¿Y qué decía el muerto? Pues decía Ay, qué calor Ay, qué calor Y que venía por todos nosotros Que no, que no, que no se te ha 기�anás ¡Vamos a la boca, eh! ¡Hombre ya! ¡Empezamos! Gracias por ver el video. 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 ¡Este moreno paga a tiempo! Y dije yo, yo he trabajado con él y a mí sí. Pero entonces esto hay que hacerlo. Y gracias a vosotros por venir esta tarde. Gracias. ¡Aplausos! 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 Vamos a ver si cogemos un cochecito de vuelta a casa. Sí. Que nos está esperando el nene. Hay por aquí un montón de mercadillos navideños, por aquí en medio de la castellana, pero es que cierran a las 9. ¡Aplausos! Entonces, nada. No os los puedo enseñar. Pero bueno. Un Madrid nocturno. ¿Cómo de bonito es Madrid, veis? ¡Precioso! De día, de noche... ¡Anda! ¡Modrid! 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 Pero esos son dos chicas. ¿El qué? De ese gajo. ¡Uy! ¡Mira! Son dos chicas, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Eso también! ¡Ay, no! Resumiendo, que ha estado súper divertido. Han contado un montón de anécdotas. A mí me congratula ver que hay bastante mejor rollo del que yo creía. Sí, claro. Que había entre relaciones, cuernos y tal. Se han emocionado hablando de algunos... ¡Ay, qué bonito! De algunos que ya no están. Como por ejemplo... Esto es lo que decíamos, qué bonito. Como por ejemplo Edu Gómez, Emma Penella... Eh... Pero muy guay. Y casi... No sé si me oís, pero bueno... Casi, casi... Consigo mantener la sorpresa hasta el final. Porque cuando ya estábamos a la puerta, la marina no sabía. Ni que era la academia de cine, ni a qué veníamos, ni a nada. Y ya estamos a la puerta, esperando para entrar. Y se ha acercado una seguidora a saludarme, Claudia. Y dice... ¿Qué? Venís a lo de aquí, no hay quien viva. Y es que acabábamos de ver a Luis Merlo por la calle. Y yo... ¡Ah! Bueno, pues esa era la sorpresa. La pobre chica se ha quedado con un disgusto y ahora no pasa nada. Sí, vamos a entrar en cinco minutos. Claro. Pero bueno... ¡Casi lo consigo! 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 miniatura todo 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 el vídeo de esta tarde que es el de decorando por navidad además voy a hacer un sorteo de 300 euros tres tarjetas de amazon de 100 euros cada una para bueno pues entre los que quieran participar este vídeo nada para cuando salga este que estáis viendo ya se habrá cerrado el sorteo o sea que nos voy a mandar al otro vídeo a menos que quieras ver la decoración de navidad y abelino disfrazado de pero te lo busco es que te alce vale que siempre las palabras arte árbol a árbol y alce animal siempre de 40 años y no las termino de distinguir entre ellas llevo aquí desde bien tempranito sea lo tengo todo el vídeo está mirada una en punto ahora mismo el vídeo ya está lo editado he hecho la miniatura he sacado enlaces de lo que he podido porque muchas cosas las he comprado en de bien en acción en los post en redes sociales la cajita de información todo está todísimo y está muy guay porque tengo una hora bueno hora y cuarto bien a las dos y cuarto el taxi a buscarme porque me voy a grabar me han invitado a un podcast no os puedo decir cuál es creo que esto lo comenté ayer y es un especial de navidad y voy a ver qué me pongo no hace falta que me maquille porque me maquillan allí aquí hablando de maquillar allí ahora os enseño una cosa de las que me llegó ayer de amazon porque estuve la semana pasada en otro podcast que no sé si lo puedo decir porque no es cuando sale y me maquilló miguel adoro a miguel y me echó un gloss de maybelline que yo no conocía que es brutal y me lo he comprado en amazon le pedí el tono y en la marca que era maybelline y el tono y me lo he comprado a os quería decir por cierto he visto esta mañana en redes sociales que el coloquio de ayer en la academia de cine la ha subido lo ha subido la academia de cine a su canal de youtube así que ahí está entero y además se ve y se escucha mucho mejor que los clips que pude grabar yo así que os lo dejaré enlazado en la caja de abajo por si queréis ver a lucía roberto mauri y paloma paloma cuesta bueno en realidad era paloma hurtado que que gracia cuando salió loles león como si fuera paloma cuesta fue la primera que salió dijo bueno mi marido saque josé lois gil creo que fue un ictus lo que le dio y bueno está teniendo una recuperación lenta de hecho no ha vuelto a las dos últimas temporadas de la que se avecina y dice bueno mi marido no puede estar aquí pero mientras no esté yo soy la presidenta de la comunidad así que venga todo el mundo en silencio hombre ya y punto en boca como muy metida en el rol de paloma fue brutal pues eso que lo tenéis en youtube mira qué guay y ahora lo que yo voy a hacer es decidir que me pongo porque tampoco tengo yo algo en plan lentejuelas no sé qué que sea muy típico de nochevieja y maquillaje no me hace falta como se estaba diciendo así que ya puedo apagar el ordenador tengo una horita hasta que venga el taxi mira tú qué bien ahí estaba yo preocupada porque no me diera tiempo a editar esto porque es que encima en el propio vídeo se me acumulan los vídeos marico se me acumulan las cuestiones que se me acumulan tengo eso lo voy a dejar cargando tengo el del jueves que es uno de los blogs de noviembre en blog semanal además largo que no sé cuándo coño lo voy a editar tengo en el minicidio de la semana que viene tengo que hacerlo muchas cosas muchas cosas yo estaba oyendo la puerta un montón no sé si es que cuyo me huele he oído un montón de veces la puerta y así ha perdido esto el almacén de amazon si mirad espera que les estaba hablando del gloss este es el gloss que me puso a ver dónde puedo hacer que ahí está el otro día es el lifter gloss de maybelline en el tono 003 moon huele y queda ya terminado terminado todo subido en una notificación los post en red en miniatura en la todo 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 ya está todo hecho así que voy a ver qué me pongo yo creo que me voy a poner un jersey porque es un poco un podcast que estamos sentados en una mesa entonces realmente lo que me ponga abajo pues va a dar un poco me voy a poner mis pantalones estos de tiro alto negros con él está esa esquina el jersey negro de calvin klein y las vans y aquí está juego de mierda tiene espejo el outfit final el jersey que tiene la medida perfecta porque el pantalón es de tiro alto las bajos que es larguísimo ni se me ven los pies las vans y es un poco creepy porque este es el outfit que me puse para el tanatorio de mami pero bueno mami amén mami amén 1 2 1 2 2 3 2 2 2 Aquí tenemos aquí, servidora, sígueme, luego tenemos a otra, luego tenemos a Esti, a las melas, y luego, joder, es que pesa más de lo que recordaba, hemos hecho anfolo, anfolo. Mira que os he dicho que tenía una sorpresa, y aquí os la voy a enseñar, os estoy enseñando ahora mismo, sin que esté la dueña del cortijo, que no es otro que Luisito Flowers, tenemos aquí, Luisito me he colado, me he colado en tu plató, Luisito estoy tocando tus nubes, uy, que suaves, por Dios, veo por ahí una trenza de Rapunzel, tenemos, aquí está, madre mía, que bonito, que bonito, y aquí tenemos a otra Barbie, que el otro día alguien se asustó con esta cola, y a ver si adivináis, a ver si os suena este espacio, y sabéis que había en este espacio antes, a ver si alguien lo adivina. Pero como estás tú tan contenta, chiquitín, ay mi nene, que está muy contento, de que te aburrías, ¿sí? ¿Querías que viniéramos ya a casita? Ya estamos en casa, Abelino, ya, he hablado de ti, sí, tú sabes que yo, allá donde voy, Abelino, tengo que hablar de ti. ¿Quieres venir conmigo al salón, a ver el vídeo decorando por Navidad? ¿Quién es esa música? No sé si es el de abajo, o de quién, ay, nene, que se ha puesto muy contento cuando nos ha visto, me voy a cambiar, voy a comer algo, o sea, que paliza, una hora de trayecto de vuelta, cuatro accidentes, la carretera parada, todas, M30, M4, todas, todas paradas, tú no has terminado de dormir la siesta, eh, todavía el cuerpo te pide más, que os he enseñado lo de el plató donde graba Luisito su podcast, que ya lo tenéis, salió el día 7 de diciembre, así que ya lo podéis escuchar, es en abierto, eh, no es en podimo, en una plataforma de pago, no, no, es en abierto, y yo me voy a cambiar, voy a hacer algo de merendar, la marida se ha ido, que ha quedado con un amigo, y es que nos tenemos que ir en un rato, en plan, ¿qué hora es? Son las 7 y 20, en un rato ya nos tenemos que ir porque tenemos la cena familiar, está en la casa esa del terror, que no sé qué, alguien tiene la música toda hostia, no sé quién es, pero, mira, y yo ya voy maquillada, ea. Bueno, ya me he puesto de andar por casa, que para lo que me va a durar, acabo de apagar la luz con la rodilla, mira, mira, otra vez, espera, que ahora encendemos la de la cocina con la rodilla, si es que no hay nada como ser alto, eh, ¿quieres ver el vlog de hoy, Abelino? Sí, el vlog donde decoras por Navidad, ¿quieres verlo? ¿Quieres verte con tu traje de alce? Aquí, Abelino, no, aquí, pobrecito mío, si es que ven menos, aquí, en mi mano, mira, ahí. No, he wouldn't miss this, in Christmas times, oh, and the sun said it is just getting better Pues es que me iba a poner a grabar, pero para lo que se ve, jajajaja, que casi mejor hablamos, estamos ya de vuelta a casa, es que no se ve nada, de verdad, no sé, ni si si te veis una luz, no, pero bueno, mira, con una luz espera, como si estuviera buscando algo, ay, que se me ha caído el boli, tú cuando eras pequeña y le pedías a tu padre que te encendiera una luz del coche, decían, no, que me multan, que real, de toda la vida, típico de padre, típico de padre, bueno, pues ya hemos salido de la cena, ahora cuando llegué a casa ya cierro el vlog y os cuento mejor, ha estado, ha estado curioso, es un espectáculo de ilusionismo, por decirlo así, más que hacen arvas a, pues eso, a cosas, es que yo he cogido una tarjeta, de hecho, mira, la tengo aquí, espera, aquí está, es más, como ellos lo llaman, una experiencia inmersiva única en Europa, es, pues nada, tienen una casita, un chaletito, te ponen un piccolábis de cena y... y luego te bajan al sótano, que lo tienen decorado muy guapo, como, yo que sé, como un antiguo mausoleo de una familia de postín, de hecho, de una familia de vampiros y cazavampiros, ambas, y bueno, que ha estado guay, que ahora cuando llega a casa mejor, con una buena luz y la cámara y todo, lo cuento, pero en fin, en fin, en fin, es que digo en fin y ellos no entienden y van a pensar que la experiencia no ha sido una mierda, la experiencia ha estado guay, lo que pasa es que tengo una familia más disfuncional, eh, de verdad, o sea, lo tuyo, porque yo, a fin de cuentas, he nacido en ella, no me queda otra más que comérmela y tomar distancia, y tomar distancia, y todas las casas se cuecen a base. Ya, pero ¿cómo son las que se cuecen en mi casa, veis? Nada, no hay problema. No hay problema. Y si hay problema, si pasa algo, se le saluda. ¡Hala! ¡Qué putada! Esta casa el año pasado la decoró, que flipas. Pues igual lo hacen este fin de Betetas a ver. Es que ya es día 5 o 6 o algo así. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy una sinvergüenza porque no es que digas, ay, es al día siguiente, no. Ni al día siguiente, ni al otro, ni al otro. Han pasado unos días ya, de hecho, estaba aquí grabando otras cosas, digo, ay, que me ha tardado el vlog. Es que os cuento qué pasó, cuando volvimos de la cena, que fue toda una aventura en sí, no tanto por el espectáculo propiamente dicho, sino por los comensales. Bajamos a Belín y nos encontramos con Lidia. Lidia, ¿os acordáis del octubre del año pasado? Es esa seguidora que yo no sabía que era seguidora y me regaló, y es mi vecina, y me regaló una tarta de queso, un trozo de tarta de queso. Pues ya nos hemos hecho coleris. Y volvimos de la cena, bajamos a Belín y nos la encontramos a ella y a otro vecino y estuvimos, en serio, hasta las mil de palique ahí abajo en la calle, como hacía calor, no hacía frío, ¿sabes? Pero bueno, pillamos carrerilla. En cuanto a la cena, a ver, para los que seáis de Madrid y queráis ir, se llama La Mansión y está en Villanuda de la Cañada. Si vais ahí, son cenas para ocho personas, grupos de ocho personas, no sé si hacen más, me parece que el mínimo es ocho. Si queréis ir, ir en el menor número de coches posible, porque es una zona residencial y no hay mucho sitio para aparcar. De hecho, la marida lo dejó entre dos vados y estaba un poco ahí, entre dos tierras, oda a héroes del silencio. Estaba un poco ahí chunguele. Y la cena, a ver, no quiero reventar mucho. Los clips que habéis visto, al principio pasas al comedor y la cena es más bien un picoteo. Guacamole, unos doritos, unos quesos, un poco de embutido y la bebida que tú quieras, vino, refresco, tal. Y mientras estás ahí, ellos son dos hombres, están observando y tomando nota de todo. Yo no quiero putearlos, pero pillé un par de trucos. Es que yo nunca pillo los trucos de los magos y de los ilusionistas y me hizo ilusión pillar uno de los trucos. Pensé yo, esa bolsa tiene dos compartimentos, lo sabes tú y lo sé yo. Pero no voy a decir nada, no te voy a arruinar el número. Y nada, y luego bajamos, hubo un trozo. A ver, no lo quiero reventar por si vais. La zona, o sea, la zona, la cena son como 15-20 minutos. Luego bajas al sótano, que lo tienen acondicionado como una especie de... son dos salas, solo pequeñitas. Es que no sé cómo decirlo, es una especie de capilla victoriana, una cosa muy rara. Y ahí es donde está el ilusionista. Hay un trozo, cuando bajas al sótano, que se me hizo eterno, que te cuentan toda la historia, dura como una hora, la historia de la supuesta familia que vivía en esta casa, que estoy inventado, que ahí no vivía nadie, entiéndeme. Es un actor contándote una batallita. A mí eso se me hizo raro, pero bueno, tiene algún momento porque ya se empiezan a mover cosas en las paredes, se caen cosas al suelo, te dan algún susto. Y luego ya fue que en esa zona de abajo es donde no te dejan grabar, por eso solo grabé algún clip arriba. Y luego ya es cuando sale el ilusionista y te empieza a dar datos de ti misma. Yo hubo el truco que pillé, os lo cuento, ella, ella, que ha pillado un truco. La marida llevaba una camiseta negra, una camisa de cuadros y unos vaqueros. Y cuando estábamos abajo, metió varias, eran botones de un uniforme, yo creo, todos de plata y uno de cobre, los metió en una bolsa. Y teníamos que sacar cada uno un botón. Y luego la persona que sacara el botón de cobre tenía que abrir una caja y había una nota para esa persona. La marida sacó el botón de cobre y en la nota describían, una nota escrita a mano, la describían a ella. La elegida es una chica con el pelo rojo, pantalón vaquero, camiseta negra, camisa de cuadros, tal, tal, tal. ¿Cuál fue el truco? Que cuando metió los botones en una bolsa de terciopelo, en vez de ir con la bolsa abierta y cada uno cogiendo, entre persona y persona él metía la mano, removía, agitaba un poco y lo que había eran dos bolsas. ¿Por qué? Pues porque habrían decidido, viéndonos arriba, que la marida era la elegida, es mi elegida, ojito cuidado. Y entonces la describieron a ella y luego con esa bolsa, el truco de la bolsa, así obligaban a que ella sacara ese botón. Ese es el único que pillé, hubo varios más, pero bueno. Y nada, está bien, lo que pasa que es que odio a mi familia. Te lo resumo más, te lo resumo más. Así que nada, terminamos volviendo a casa, afortunadamente luego nos encontramos con estos colegas abajo y estuvimos de palique y se subsanó un poco la cosa porque me pusieron de buen humor. Pero bueno, la cena, lo pagó mi hermano, creo que fueron 280 pavos. A ver, nos estuvieron luego contando que ahí, por lo visto, salieron en Telemadrid el otro día que lo vio mi cuñada y yo, what the fuck, qué casualidad, tío. Han ido de despedida de soltera y cosas así y tal. No era tan divertido como yo pensaba que iba a ser. Yo pensé que iba a haber mucha más acción, que iba a ser mucho más, no pasadizo del terror per se, pero algo así. Pero al final era estar sentado, en un sótano cerrado durante una hora y pico con un tío contándote la vida de una familia, con des a su puta madre, con el primo Mortimer, con no sé quién. En fin, repetiría, no. Ahora, si queréis ir, vais a un grupo de mucha gente y lo pagáis cada uno la parte que os toca, pues lo mismo os entretiene. Así que ahí lo dejo. Y nada más, vamos a cerrar ahí el... ahí no, aquí. Vamos a cerrar aquí el vlog. Habrá más vlogmas, creo que lo voy a hacer así, un par de días que tenga algo un poquito más interesante que hacer. Lo grabo y luego yo algo cuelgo. Espero que estéis pasando un muy, muy buen mes de diciembre. Se aproximan las fiestas, espero que estéis bien. Haced ejercicio de paciencia. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Acopio de paciencia, ¿sabes? Bueno, cuadrilla, como siempre, os leo absolutamente todo abajo. Si no me tenéis en mis redes sociales, más videítos a lo largo de la semana y nos vemos en el siguiente. Un besito muy fuerte. Agul. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!